¡Hola mi gente! ¡Bienvenidos a mi canal! Si es tu primera vez aquí, bienvenido. Mi nombre es Mariana Aguilera, soy maquillista profesional en Hermosillo, Sonora. Y en este canal podrás encontrar tutoriales, tips, hauls y todo lo que tenga que ver con la belleza y el maquillaje que me encanta. Así que si eres tan adicto o adicta como yo, te invito a que te quedes, te suscribas y toques la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos. Y para los que ya son parte de mi gente, ya saben, amo mi gente, gracias por estar en otro video. En este video hicimos este look Rose Gold, súper cool. La verdad es que sí me gustó mucho utilizando la colección navideña de Pat McGrath. Bueno, aparte de ella, porque la verdad es que sacó un montón de cosas, pero esto fue lo que yo compré. Si se perdieron mi haul de Sephora del VIB Sales, se los voy a dejar linkeado ahí abajo para que vean todo lo que compré. Este es el primero de muchos videos que vienen en camino, chicos. También no olviden seguirme en redes sociales para que no se pierdan otros tutoriales rápidos. Pero aquí todo desmenuzado, platicado, ya saben, echando la comenta. Pues sin más por el momento, espero que se queden, se suscriban, ya saben, y vamos a pasar directo al tutorial. Muy bien, mi gente, vamos a comenzar. Me disculpo de antemano por los sonidos de la intemperie, ya saben, pero tengo que tener la ventana abierta. Así que estoy aplicando primer porque me dijeron en el otro... Hubo varios comentarios que dijeron que querían ver cómo me hacía la cara completa. Así que hoy vamos a hacer todo junto. Este es el primer que estoy usando. Este es el Porefessional de Benefit. Este, el de Red Beauty y el de Smashbox son mis favoritos. Los estoy poniendo en todas las partes donde tengo más textura y poros, ¿ok? Normalmente es aquí, en el centro de la frente, en la nariz y, por supuesto, en los cachetitos. Muy bien. Ahora, para mi siguiente truco, voy a tomar mi brocha de Makeup by Mario y voy a aplicar la, muy ad hoc, la base de Pat McGrath. Le voy a dar un Shakey Shakerson. Está súper luxe, está súper bonito el empaque y todo. Sin embargo, no es de mis bases favoritas. Es muy, muy líquida, como pueden ver. Miren, eso va a empezar a... Es ligera. Tiene muy bonito acabado, pero la verdad es que se me hace demasiado cara para lo que es. Todos los precios se los voy a incluir, ya saben, abajo. Y si puedo, trataré de agregarlos en la pantalla, ¿ok? Mientras me voy aplicando las cosas para que se den una idea de lo que cuesta cada producto que vamos a utilizar. Me gusta esparcirla bien, bien por toda la cara. Empezando, acuérdense, siempre del centro hacia afuera, porque normalmente en el centro es donde necesitamos la mayor cobertura. Y como ya saben de mi video de Instagram, me gusta utilizar una brocha porque para mí es mayor cobertura y las esponjas absorben mucho más producto, ¿ok? Entonces, empiezo siempre dando toquecitos del centro hacia afuera. Toquecitos, toquecitos, siempre son toquecitos. No arrastro, no corro, no grito, no empujo, ya saben, ¿no? Despacito. Pueden esconder los labios para que no se les llene de, no pasa nada, pero por comodidad, para que no se les llene de base. Y para el cuello sí se arrastra un poquito, pero si se fijan es mínimo. Sigo aplicando toquecitos. Y a mí me gusta evitar la parte de las ojeras para no seguirle dando, no acumular producto innecesario porque luego voy con el corrector, ¿ok? Entonces, así es este rollo. Chequen cómo va. O sea, ¿se fijan? Es un acabado demasiado natural. O sea, me ven todas las pecas y todo. O sea, siento que de que se puede edificar, se puede edificar. Le podemos dar otra ronda de base y nos va a dar una cobertura más total. Pero como les digo, se me hace cara la base como para hacer eso. Y como para que sea tu base de diario, pues se te va a acabar súper rápido. Pero de que es ligera, está bonito el acabado, tu piel parece piel. Sí, sí está bien. Sin embargo, conozco otras bases que nos pueden dar el mismo servicio por un poco menos en cuanto al precio, ¿no? Y también que estén más fáciles de conseguir que esta. Bueno, pues así vamos. Chequen cómo se va viendo. Excelente. Y me encantó esta brocha de Makeup by Mario. Si se perdieron mi haul, se los voy a dejar linkeado abajo. Y me encanta, me encanta esta porque es muy parecida a mi otra brocha favorita, la de It Cosmetics, que milagrosamente no está aquí. Virgencita, please, que no la haya perdido. Bueno, ahorita la voy a buscar. Ok, ahora vamos a pasar al corrector. Ok, para el corrector primero voy a utilizar este que ha sido mi favorito. De verdad, se los recomiendo mucho para el diario. Siento que está perfecto. Y como un corrector, como para contrarrestar lo oscuro o lo cafecito que yo tengo de mi ojera, aunado a mi otro corrector, es perfecto. También voy a usar el de Pat McGrath. Pues aprovechando, ¿verdad, plebes? Pues ya andamos en esto. Voy a poner un poquito en mi dedo, así. Y con esto me alcanza para los dos ojos. Y esto sí me gusta distribuirlo con el dedo. Tal vez se puede con una brocha, pero he notado que con el dedo se integra mejor. Supongo que por la calidez que tienen las yemas de los dedos. Yo uso el tono Melon 06. Y la verdad es que, como les digo, cuando voy a maquillar, como tengo que traer la mascarilla todo el tiempo, no me gusta ponerme base de maquillaje porque prácticamente me tapo todo esto. Y como sudo y ya saben lo que es traer la mascarilla, prefiero traer la piel libre. Y nada más me pongo este corrector, lo sello con polvo, me peino las cejas, rímel y listo. Para verme un poco arreglada, sin ir muy cargada porque son muchas horas de trabajo, pero pues tampoco me quiero, trato de no verme toda podrida, ¿no? Miren, se fijan. La cobertura está perfecta para el diario e incluso si traes un CC Cream o un BB Cream, algo que sea una cobertura más ligera. Siento que este es el tipo de corrector que necesitamos porque no sé si les ha pasado que a veces tienen más cobertura de corrector que la base y se ve como una plasta así encima. Va, pues este les puede servir. Y si lo quieres, le quieres dar más cobertura, este también se puede edificar, o sea, le puedes ir subiendo la intensidad, pero a mí me gusta más bien usarlo como una base y luego aplicar un poquito de mi otro corrector. Si es Full Glam, ¿no? Que es lo que vamos a hacer ahorita. Vamos a usar esta brocha nueva que tengo aquí, que es de MAC. Perdón, la 270S. Compré algunas brochitas de MAC. Miren, tiene un pelo mal puesto. Espérenme. Maldita sea. No tengo mis tijeras. Es que tuve un chorro de trabajo el fin de semana, gracias a Dios, por si no vieron en las historias. Y me llevé de que doble de todo, entonces ya no tengo mis tijeritas aquí. Pero bueno. Ahora vamos a aplicar el corrector de Pat McGrath. Es en el tono L5, X-Poke Slide 5. Y lo voy a aplicar un poquito. Este tampoco tiene mucha, mucha cobertura, pero algo así, ¿ok? No muy cargado, pero para darle esa luminosidad extra a la parte de abajo del ojo. Y lo voy a difuminar con esta brocha de corrector. Me encantan estas brochas porque son chiquitas y me dejan llegar a todas partes del ojo. Y aparte no absorben demasiado producto porque muchas veces cuando lo aplicamos con una esponja se absorbe demasiado producto y la cobertura vale churro, ¿ok? Me voy a poner un poquito ya para ir tapando en mi color natural del párpado. Pero chequen cómo le da mayor cobertura y luminosidad a esa área. Me veo mucho más despierta, mucho más chicster. Así que así es como yo lo difumino. También son toquecitos. Acuérdense, no arrastro, no corro, no empujo y no grito. Es despacito. Y integrándolo bien, bien, bien. Siempre, casi todos los movimientos que yo hago son de toquecitos para todo, para difuminar absolutamente todos los productos de la cara. Porque qué pasa cuando queremos arrastrar en lugar de integrar el producto lo estamos quitando, lo estamos jalando y eso no nos ayuda en nada, no se ve pareja la piel y pues quita todo el propósito que es el que se vea como parte de tu piel, no que se vea que tienes una plasta encima, ¿no? Y también la cantidad es muy importante. O sea, las que se ponen en Instagram de que un triángulo y así no es necesario. O sea, lo hacemos también para llamar la atención y lo que tú quieras, pero realmente no es necesario. Ustedes pueden saber, dependiendo de la cobertura de su corrector, qué tan ligero es, qué tan grueso es, qué tanto lo necesitan. Pues no es necesario tanta cantidad, más bien poca cantidad, pero bien puesta es suficiente. Así que voy a terminar de aplicar esto para pasar al polvo, ¿va? Ahí vengo. Oigan, pues me quité el suéter porque me estoy asando, loco. Por más que lo intento, no se puede, hermanos. No se puede. Bueno, el siguiente paso es darle una pasadita con los dedos para hacerse orarse de que no se haya hecho bolas el corrector, porque si lo sellamos así, así se va a quedar, ¿ok? Entonces, que se vea lisito, lisita la piel. Tomo con estas esponjitas que están súper padres. Ahorita les platico más de ellas. Lo paso por la, este, por el reverso de mi mano, que quede bien saturado. Veo hacia arriba y presiono, ¿ok? Presiono, presiono. Bien, bien, bien. La verdad es que no es necesario mucho polvo tampoco, solamente es bien puesto. Estas, estas esponjitas están súper padres porque vienen un montón y las puedes pedir en Amazon. Te llegan a tu casa y aparte son reversibles. O sea, puedes usar de este lado y luego ya la volteas así y ya te queda el otro lado. Entonces, están súper padres y, eh, y deposita la cantidad correcta de polvo y siempre presionando, presionando, porque si no, no estamos sellando, ¿ok? Esto es para que nos dure todo el día, no se craquele el corrector y no se haga bolas la base. Chequen la diferencia entre este lado que está sellado con polvo y este lado que está sellado sin polvo. Creo que sí se alcanza a ver la diferencia en cuanto a los poros también. O sea, chequen esto, chequen aquí cómo se ve mucho más marcado. El polvo es vida, hermanos, el polvo es vida, así que se tienen que poner polvo. Ya sé que las que digan que tienen piel seca, que no, no, yo no me puedo poner polvo porque me veo más seca. No, hermana, lo que pasa es que no has encontrado el polvo correcto. El de Huda Beauty, de verdad, no se los puedo recomendar más. Ya es el segundo bote. Y me duró un montón, o sea, y ustedes saben que yo me maquillo prácticamente todos los días y también lo he usado en mi kit y dura un montón. Viene demasiado polvo. No está barato el polvo, pero creo que es el mejor que he probado. Así que vale la pena la inversión. Y más, si es para uso personal, pues les va a durar un montón más. Entonces presiono y no arrastro para nada. Ya saben, por todas, todas partes. Muy importante presionar bien alrededor de la nariz que también es donde se craquela, la punta, el frente, todo, todo, todo. Que sientan la piel que ya no queda nada pegajoso. Aquí me queda un poquito y listo. Si se fijan, no utilicé mucho, mucho polvo. Simplemente es poquito polvo, pero bien aplicado. Así es casi toda la ley del maquillaje en mi opinión, ¿no? Dependiendo de cómo te guste tu maquillaje. Pero créanme que con esto no se les va a mover nada. Este, vean, hasta la, hasta la, el reverso de mi mano queda lisito, vean, por el polvo. Pero es que este polvo está súper fino, cero pesado. La verdad es que si tienes muchos poros y eso, no tengas miedo, no te los va a acentuar, pero aplíquenlo con esta técnica. Si lo ponen nada más con una brocha y así por encimita, no sirve de nada. O sea, si lo que quieres es sellar que te dure el maquillaje y que se vea aún más difuminada la cara, hay que sellar bien, presionando y con este tipo de esponjas es la mejor opción. Lo he hecho con quesitos, lo he hecho con estas y la mejor opción para mí es esto que está aquí. Se las voy a dejar linkeadas, también hay abajo. Ok, ahora vamos a pasar a las correcciones. Chicas, normalmente hago correcciones en crema y en polvo, pero ahora solamente vamos a hacer en polvo para no hacerlo tan largo. Luego hacemos otro video, ya saben, con todo lo demás. voy a usar esta hermosa paleta Park Avenue Princess de Tarte y viene todo esto. Están súper bonitos. Estos me sirven para hacer contouring y estos es para hacer más bronzing y estos son para sellar en la parte de abajo del ojo, pero yo casi no los uso. A mí me gusta sellar todo con polvo traslúcido. Para mí es la mejor opción para que te quede la piel más natural, pero es el gusto de cada quien, chicos. También funcionan muy bien. Déjenme encontrar... Espérenme tantito, eh. Ya la encontré. Mi favorita para hacer contouring es la Jacqueline Hill 05 y voy a tomar el color que se llama Princess Cut, que es este que está aquí. Tomo un poquito y siempre quito el exceso. Siempre, siempre quiten el exceso absolutamente a todo para que no les manche su trabajo, ¿ok? Entonces, hay varias formas de hacerlo. Pueden sonreír. Y aquí, donde termina el cachetito, hacia acá, ahí es donde va. ¿Ok? Entonces, presiono y nunca, nunca se llega hasta acá, ¿ok? Es hasta la mitad. A la mitad, movimientos circulares y toquecitos y siempre hacia arriba, ¿ok? Se difumina hacia arriba porque, ¿qué pasa? Si lo difuminamos hacia abajo, se pierde absolutamente todo el efecto de lifting que queremos, pues, de marcar pómulo, de que se vea más levantadita la cara, más jaladita, más finita, ¿ok? Entonces, así es como yo hago mi contouring, toquecitos y movimientos circulares, ¿ok? ¿Se puede ver ahí la diferencia? Claro. Se me ve un poquito más delgada esta parte que acá. Ahora tomo un poquito más y empiezo a depositarlo en la frente. Acuérdense de llevarlo bien, bien a la línea del cabello para que no se vea un hueco entre la sombra esta, el contouring y que se vea aquí la línea blanca, ¿no? Traten de llevarla bien, 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 bien hasta la frente. ¿Ok? Voy a tomar un poquito más y vamos a hacer la parte de aquí abajo. Es aquí abajito hasta acá atrás y podemos jalarlo un poquito hasta acá para que se vea más marcado. Este siempre es de arete arete como dicen de aquí hasta acá. ¿Ok? Ok, ya me hice el otro lado también. Ahí estamos. Ahora voy a usar una brocha pequeñita como esta para hacerme la nariz. Tomo un poquito, quito el exceso y también aquí atrás. Les voy a enseñar más o menos cómo se hace. Es de donde termina la ceja o cómo lo hago yo más bien. Desde donde termina la ceja hago una línea hacia el final de la nariz y muy importante trato de hacerla no donde termina la nariz sino antes porque si no no tiene chiste. O sea, si la haces acá no te estás haciendo ningún favor. ¿Ok? Entonces la trato de meter un poquito, tomo un poquito más y voy a hacer el otro lado. Se fijan, me estoy metiendo a la nariz. Entre más juntas estén estas líneas, más delgadita te va a quedar la nariz. Ya tú decides. Termino la punta y lo difumino bien, bien, bien a la parte de acá. Así. Si se les hace muy cargado siempre pueden pasar un poquito la brochita del corrector. Solamente unos toquecitos por encima y se dispersa aún más y de todos modos nos da un efecto de la nariz aún más pequeña. ¿Ok? Ya ustedes deciden. Lo que sí es muy importante es que les queden derechitas las líneas, ¿no? Porque a veces si nos quedan chuecas pues nos vamos a hacer la nariz como torcida, ¿no? El chiste es que se vea. Y siempre al final de la nariz para que nos dé el levantón. ¿Ok? Muy bien, ya terminamos. Ahora sí vamos a pasar a las estrellas del show que vamos a empezar por este trío de Pat McGrath que se llama Divine Blush and Glow Trio in Galactic Sun porque hay dos opciones. Esta es la más clarita y hay una más fuerte. Este trae se los voy a enseñar trae un espejito a su puta madre una disculpa este se llama Golden Nectar este es Desert Orchid y este es Divine Rose ¿Ok? Es la primera vez que pruebo los rubores de Pat McGrath se ve súper hermoso el grabado y todo y parece que este Desert Orchid tiene un poco de brillo y este es totalmente mate así que les voy a hacer unos swatches primero oh se sienten súper cremosos miren este es Divine Rose déjenme ponerme el otro Desert Orchid y el iluminador se siente súper cremosillo también estos son los tonos Divine Rose Desert Orchid y Golden Nectar la verdad es que los venden también por separado pero siento que este es un muy buen deal porque aquí les voy a dejar los precios pero si bien creo que vienen menos que en los individuales pero la verdad pues yo casi nunca me acabo un rubor así que por mí mejor que estén así y tener variedad bueno me voy a poner se me antoja usar este el Desert Orchid voy a tomar mi brocha de rubor que es esta la Jacqueline Hill 04 voy a tomar Desert Orchid si tira un poco de polvito pero nada grave quito el exceso y vamos a empezar a aplicarlo también me gusta sonreír y empiezo a aplicarlo de la parte de arriba hacia abajo wow se ve súper bonito el color tiene un satinado muy muy bonito wow y si está súper pigmentado así que tomen sus precauciones ya no más con lo que queda un poquito aquí pero listo nice hasta ahorita check ahora voy a agarrar ahora voy a agarrar esta brocha de Peaches and Cream y voy a tomar Golden Nectar este si tira bastante polvo déjenme enseñárselos ahí se alcanza a ver pero pues nada grave y lo vamos a aplicar en la parte más alta es aquí voy a aplicarlo arriba de las cejas sí se ve muy bonito finito o sea como que sin que sea metálico extremo pero se ve como más glow más no natural pero sí como más creíble siento yo like ok muy bien vamos a pasar ahora a la sombra pero por lo pronto esto me está encantando lástima que tira bastante polvito pero pues nada grave y podemos admirar el empaque por favor wow ok vamos a pasar a la estrella del show chequen qué hermosa está está mother chip mega celestial odyssey está súper bonito el empaque del año pasado era rosa no sé si se acuerdan este y esta viene diferente ahorita a ver si saco la otra para compararlas pero esta se ve así está súper bonito tiene 12 meses de vida en teoría y así es como vienen acomodadas está súper bonita veo que tiene cuatro mates si tiene uno dos tres cuatro y todos los demás son brillos son metálicos no son de sus sombras especiales que son no me acuerdo cómo se llaman por aquí se los voy a dejar este pero la verdad es que se ven súper bonitas y tienen un súper brillo igual vale la pena todas las las paletas de Paz Magrat a mi punto de vista valen la pena ninguna me ha decepcionado esperemos que este no sea la excepción voy a tomar un poquito de agua ya vieron el tanque que me estoy tomando pero pero voy súper atrasada ya debería estar a las siete de la tarde y apenas voy a la una pero bueno es para obligarme a tomar más agua porque la verdad se me olvida se me va el rollo entonces ese garrafón está muy cabrón que se me olvide bueno vamos a empezar voy a dejar el primer que traigo el perdón el corrector que traigo como primer porque ya está sequito está súper bien me tapó bastante bien así que vamos a empezar ¿qué hacemos? a ver veo muchos colores que me interesan vamos a hacer algo rose gold rose gold ya se hizo ya se hizo ahí vengo plebes pues ya volví fue la mensajería pero ya ya regresé y me puse el cubrebocas y no se me levantó nada también luego les voy a enseñar una técnica para ponerse y quitarse el cubrebocas y que no dañe el maquillaje pero saben que también la sellación hijos la sellación bueno vamos a comenzar les voy a enseñar los colores porque ya saben que no confío en mí porque están por aquí atrás pero están al revés entonces voy a empezar con este tono que está aquí este rosita voy a utilizar una brocha difuminadora grande esta es la del kit de jeffree star pero creo que ya no lo venden en morphe este pobre jeffree no bueno le da un sello pero sé que lo han baneado nunca me meten esos chismes no sé mucho pero ya lo han baneado de un chorro de partes bueno entonces voy a empezar pensé que tenía que estaba más ligerito bueno lo voy a usar todo ya saben movimientos circulares y de parabrisas y ustedes lo pueden dejar tan controlado o tan alocado como ustedes quieran por controlado me refiero si lo quieren dejar hasta aquí si lo quieren dejar más adentro a mi me gusta ahumar el ojo que se vea grande almendrado entonces estoy usando este rosa que está hiper potente además no lo voy a venir voy a tomar un poquito más una disculpa por los sonidos espero que ya haga frío y lo que es que aparte con con el lucerío que tengo aquí me da más calor entonces después está cabrón así uff uff y recontra uff plebes bueno voy a agarrar una brocha sin nada de producto otra del del de jeffry star pero es una difuminadora muy parecida y nada más le voy a dar una pasada sin nada de producto para difuminarla bien 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 ok no estoy poniendo nada de presión lo hago súper ligerito no más es para que no se vea muy muy marcado y que se vaya difuminando al centavo ok bueno ahora voy a tomar esta pequeña brocha de morphe que es la m321 no más déjenme darle una pasada en este switch en el color switch para quitarle cualquier color que llegue a tener porque no se nota como es negra y no vaya a ser esas cosas si funcionan creo que ya les había dicho bueno ahora voy a tomar este cafecito que está aquí que ya estoy viendo que tal vez esté muy oscuro pero pues vamos a darle voy a tomar un poquito si sueltan bastante polvito chequen chequen las que he usado si sueltan polvito pero ya saben que a mí eso no me afecta pero si hace algo que a ti te molesta o te hace enojar probablemente esta no sea la paleta para ti así que lo voy a aplicar un poquito más abajo solamente chequen la pigmentación chequen la pigmentación ok entonces vamos a este tratar de difuminarlo en la esquina de afuera vamos y podemos está súper bonito el color pero si está hiper intenso ok muy bien mi padma no se anda con chingaderas a ver lo estoy pasando un poquito por la línea de las pestañas para hacerla ahora un poquito más ahumada ok vamos a hacer algo diferente voy a agarrar esta sin nada de producto y lo voy a difuminar le voy a dar una pasadita por encima para integrar bien bien el color así ok ahora para mi siguiente truco voy a agarrar este color que está aquí este y luego cuál será bueno y luego voy a usar este que está aquí ok voy a usar el primero de aquí hacia el medio y el otro hacia adentro ok wow bueno voy a empezarlo a presionar pum ya sabíamos esto ya lo veíamos venir ay no me encantan me encantan estos colores y aparte es como tornasol ahorita les voy a enseñar los fachos de todos los colores ok no sé si me alcance a captar la cámara que se ve entre rosa y dorado oigan voy a agarrar el otro color que quedamos se ve así para que vean la diferencia y lo voy a poner en la parte de adentro del centro hacia el lagrimal oh baby no puedes esconder a ver perfecto perfecciona nuestro amar excelente ahora voy a regresar y voy a intensificar un poquito más el café así así acuérdense nada más hasta la mitad y luego vamos a intensificar un poquito más el rosa quito el exceso y lo voy a pasar por donde pusimos la primera capa es solamente es solamente para darle un poquito más de intensidad a todos los colores ok muy bien ahora vamos a pasar al otro lado ah no mentiré 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 voy a pasar a la parte de abajo toda estúpida a ver déjenme buscar las brochas correctas vamos a usar estas dos para la parte de abajo este es de uno uno de beauty bay un kit de beauty bay ya saben que siempre se los recomiendo voy a usar el mismo café pegado a la línea de las pestañas así un poquito más y ahora voy a usar esta que es de también del de jeffree star les prometo que voy a cambiar de pero estas hay un montón en morphe o sea nada más les ponen las cambian de color o sea pero es la misma como 800 veces pero voy a tratar de cambiar de kit para que lo puedan comprar tal cual y ya saben estoy haciendo lo mismo que la parte de arriba está súper sencillo y chequen que parece como si hubiéramos hecho más de lo que realmente hicimos y eso es lo que me gusta cuando están súper pigmentadas o que le dan un punch al ojo siento que cambia toda la dinámica me voy a quitar el follow que tengo aquí abajo recen por la Mari ella ya se fue excelente que belleza que belleza a ver ahí está ahora voy a usar esta pequeña por favor que no esté sucia tiene negro aparte a ver déjenme limpiarla bien 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 para poderme poner un color en el lagrimal para el lagrimal ponemos no yo creo que el plateado va a clachear un montón a ver déjame pensar déjame ver si ya le quitamos todo a ver chequen ya no pinta nada ven pintaba así y ahora miren prácticamente nada así que color switch for the wind bueno voy a hacer voy a usar este que está aquí que también brilla un montón lo voy a tomar con esta pequeña y lo voy a aplicar en el lagrimal la verdad es que para mi gusto estos brillos se aplican mejor con el dedo pero también también solamente hay que darle más pasadas pues sí siento que con el dedo es más rápido para que den el punch pero se ve cool se ve bonito jalan ok oigan a ver es que estoy pensando mmm que delineado hacemos ok vamos a continuar con la idea original voy a usar la misma que usé para delinear abajo pero lo voy a pasar pegado a la línea de las pestañas si de las pestañas pero de arriba ahora ok no esto es para ahumarlo tantito pero a este no le vamos a hacer cat eye en otros que vamos a estar haciendo esta semana si les voy a hacer cat eye no se preocupen pero este es para hacerlo diferente ok me gusta también cuando es con la misma sombrita como un tipo ahumadillo así me gusta bueno entonces hasta aquí va el look me voy a hacer el otro ojo para instagram y las cejas y regreso antes de ponerle pestañas ok ahí vengo pues muy bien mi gente ya regresé aquí les voy a dejar una foto de cómo se ve con pestañas y sin pestañas y la verdad es que obviamente las pestañas for the win siempre se verá uno mejor con pestañas lo siento pero es una manera de complementar el look y este abre un montón el ojo entonces yo les recomiendo mucho estas pestañas estas pestañas en particular son de tati lashes tienen envío internacional se llaman side chic este es el empaque nada más obviamente pero es la mitad les voy a dejar una foto en pantalla y ya le tomé foto a los swatches aquí no lo van a ver tan bien pero por supuesto que se los voy a insertar en la pantalla ya empecé a hacer mi desmadrito ya saben cómo me encanta terminar a ver vean una dos tres muy bien basura buen intento bueno y por último utilicé este tono de dose of colors en truffle la verdad es que le queda prácticamente un color mucho más fuerte yo me pondría la verdad pero como sé que no a todo mundo le gusta para que los ojos sean la estrella nos pusimos este color de labios pues muy bien chicos este es el look completo vamos a modelar tres dos uno pues muy bien esa fue la modelación oigan bueno pues espero que les haya gustado este video díganme Mariana está muy largo Mariana no si hazlo completo en otros no no queremos ver la cara completa no trago aretes me perdonan este se me olvidaron pero espero que hayan disfrutado este tutorial me encantó la paleta ustedes pudieron ver su desempeño chequen como brillan me encantó me encantó me encantó así que bueno este es el primero de esta semana toda la semana voy a estar grabando para que me sigan en redes sociales y vean absolutamente todos los looks que pueden recrear para estas épocas navideñas ok y si tienen alguna este como se dice petición por favor me lo dejan saber también me encantó esto lo retoqué un poquito más con el rosa aquí al final y creo que le da completamente el color esta ay no sé me encantó se me va uh uh no o sea pero se me hace que se ve muy padre todo con el rubor los labios mi ceja despeinada oigan díganme si no les gustan las cejas despeinadas también me las voy a hacer normales pero últimamente estoy de este team me gusta mucho se me hace se ve jovial hasta te abre más el ojo porque como las estiras pareciera que estás más jaladilla bueno en fin hasta aquí me reporte Joaquín yo a esta colección sin duda le doy 5 de 5 no me puedo quejar si tiene bastante fallout pero realmente se puede limpiar fácil y como siempre podemos hacer primero los ojos antes que la cara pues eso es todo amigos espero que hayan disfrutado a este video nos vemos en el próximo bye 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 bye